Don't stay awake for too long, don't go to bed I'll make a cup of coffee for your head I'll get you up and going out of bed No quiero dormirme, tampoco quiero morirme Pensé en nuestro futuro, pero ahora ya no existe No sé por qué pasó esto, y quizás me lo merezco Traté de ser el mejor, pero sabes no soy perfecto Voy en busca del perdón, y rezando por salud Cuanto deje este mundo solitario en mi ataúd Porque sí, yo lo sé, somos demasiado chicos Faltan cosas por delante, tu marido y tus hijos Que desearía hacerlo yo, pero no creo salir de cama Espero ir al cielo y encontrarte, bella dama Mi vida fue muy corta y con muchas bendiciones Fui feliz contigo y espero que me perdones Don't stay awake for too long, don't go to bed I'll make a cup of coffee for your head Don't get you up and going out of bed Estoy feliz contigo, lo siento si rompo en llanto De niño me alegrabas con tus juegos y encantos Grabamos videos tontos caminando por el parque Me abrazabas fuertemente si de un perro se trataste Aburrucados entre sábanas, con tu canto dormía Y a luna con tres minutos en la cocina Me pedías los domingos a la iglesia Los lunes eran película Pronto estarás sola, espero mis disculpas Don't stay awake for too long, don't go to bed I'll make a cup of coffee for your head I'll make you up and going out of bed Don't stay awake for too long, don't go to bed I'll make a cup of coffee for your head I'll get you up and going out of bed No te vas, te cuido, yo estaré aquí Preparame un café para que te sientas mejor y te levantes Don't stay awake for too long, don't go to bed I'll make a cup of coffee for your head I'll get you up and going out of bed Mama, don't stay awake for too long, don't go to bed I'll make a cup of coffee for your head I'll get you up and going out of bed I'll get you up and go to bed I'll get you up and go to bed